Ojito porque han salido otras patentes más relacionadas con Zelda Breath of the Wild Lost y es que no paran de salir cosas, esto una vez más, cosa de NAS, que yo no sé este chaval de dónde saca las cosas, me parece impresionante pero pues ahí está, nueva información, nuevas cositas que no, como siempre digo, son patentes si no las hemos visto todavía en trailers no podemos asegurar que vayan a estar finalmente en el juego pero tiene toda la pinta de que serán cositas que se acabarán implementando porque algunas de ellas incluso ya están en el primero en cierta medida me explicaré con todo lo que quiero decir pero, ojito, porque puede ser, y esto suena flipante que Zelda Breath of the Wild haya tomado algunas cositas de Death Stranding y esto me flipa mucho Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo y de nuevo volvemos a hablar de Zelda Breath of the Wild 2 y esto me hace ilusión porque llevaba un par de días sin hablar de Zelda y yo creo que ya tenía mono o sea, es triste pero tenía mono, tenía ganas de volver a hablar de Zelda Breath of the Wild 2 y bueno, pues de nuevas cositas, sabéis que en los últimos vídeos hemos hablado de esas nuevas mecánicas que va a tener, las que sí que sabemos que va a tener porque bueno, salieron en los diferentes trailers y pudimos asociarlas a ciertas patentes relacionadas con el juego y ver cómo funcionaban y demás gracias a un canal llamado Monster Maze que explicaba las mil maravillas cómo iban a funcionar a nivel de programación y a nivel práctico dentro del videojuego y es una absoluta locura lo que va a hacer Zelda Breath of the Wild 2 a nivel de mecánicas jugables va a innovar muchísimo, va a ser muy loco, pero no paramos de ver cositas hace unos días veíamos también, la patente está relacionada con las ropas que las ropas iban a sufrir alteraciones, desgastes y demás de todo tipo y veíamos unas figuras que interpretaban o dejaban lugar a la interpretación de que los ropajes se iban a ver afectados físicamente por el personaje que los llevase encima puestos es decir, darse de sí, las telas se iban a desgastar, se iban a desgarrar y ese tipo de cosas que también nos pareció muy interesante, pero claro, esto es quizá un pasito más allá de la última que pudimos ver y es que han salido nuevas patentes relacionadas, os pondré imágenes por aquí, digo relacionadas con online, factores online claro, no estoy hablando de un juego multijugador no estoy hablando de que Zelda se vaya a convertir en un multijugador porque tampoco lo querría, sinceramente, vamos a ser sinceros pero sí que han salido ciertas cositas y ciertas mecánicas que pueden formar parte de un factor multijugador dentro del videojuego ¿a qué me refiero con esto? bueno, por lo visto hay una cosita que ya aparece en Breath of the Wild 1 y por eso para mí deja bastante entrever que efectivamente muy probablemente muchas de estas acaben por efectivamente acabar dentro del juego una de esas patentes que aparece, como digo, ya se usó en el 1 básicamente registra el recorrido de nuestro personaje esto, el camino del héroe, que ya apareció y que bueno, se implementó con el DLC no recuerdo con qué DLC o con qué actualización creo que fue con una actualización gratuita no con un DLC, si no recuerdo mal se implementó lo del camino del héroe y el teletransporte para poder volver a una zona y teletransportarnos donde hubiésemos dejado aquel teletransporte básicamente es una línea en el mapa un recorrido que se va dibujando en el mapa a medida que nosotros avanzamos en nuestra aventura ¿para qué? para ver el recorrido que hemos hecho a lo largo de la aventura ni más ni menos que esto, es así de sencillo, así de simple pero bueno, es algo que aparece, como digo, en Breath of the Wild 1 y vemos estas patentes y efectivamente parece ser que esto volverá en Breath of the Wild 2 pero que la idea de implementar todo este tipo de datos, de estadísticas y demás se ha ampliado con la creación de Breath of the Wild 2 ya lo digo, creo que Breath of the Wild 2 se va a convertir en probablemente el juego más ambicioso de la historia de Nintendo incluso más que el primer Breath of the Wild y muy seguramente se convierta en un referente de la industria de los videojuegos en el momento en el que salga, porque todo lo que estamos viendo tiene pinta de que va a ser algo nunca antes visto a nivel de mecánicas y a nivel de estructura y a nivel de diseño y a nivel de física sobre todo, creo que va a ser algo nunca antes visto en la industria entonces ahí está Breath of the Wild 2 con otras patentes que hacen alusión a temas de registros y de datos y de información de otros jugadores que podremos revisionar nosotros que podremos echarles un vistazo sobre estadísticas por ejemplo, los caminos que han seguido otros jugadores los lugares a los que más han ido otros jugadores porcentajes de lugares a los que más jugadores han querido ir en un primer lugar en un primer momento cuántas personas han pasado por este sitio cuántos enemigos han aparecido aquí claro, se habla de muchísimas cosas respecto a esto se habla de que toda esta información no simplemente va a estar ahí para poder consultarla a nivel de curiosidades estadísticas sino que va a tener una función jugable aquí es donde entra Death Stranding en pantalla Death Stranding tiene cosas muy interesantes a pesar de ser un juego hiper maltratado tiene cosas súper interesantes a nivel de mecánicas multijugador no es un juego multijugador como tal sino que hace algo completamente distinto y completamente nuevo a lo que hubiese hecho prácticamente cualquier otro juego básicamente en Death Stranding para los que no lo hayáis jugado podéis construir diferentes estructuras pero con ayuda de otros jugadores cada uno tiene su mundo distinto y en ese mundo distinto todos pueden contribuir en una construcción común para todos los mundos y unificarlo no sé, es una cosa muy extraña por ejemplo, podéis atribuir podéis meter ciertos materiales en la construcción de una carretera y conjuntamente entre tú y otros 200 jugadores todos metemos materiales para construir esa carretera ¿vale? por poner un ejemplo por poner un ejemplo hay puentes, hay tirolinas, hay mogollón de herramientas en Death Stranding que te permiten de alguna forma hacer más asequible el terreno que de eso va el juego, ¿no? al final la cosa es que precisamente esto sería algo similar a lo que haría Breath of the Wild pues, todos los datos lo que hiciesen ciertos jugadores lo que hiciese un gran porcentaje de jugadores todos estos datos acabarían en manos de Nintendo para de alguna forma u otra adaptar ciertos eventos en tiempo real dentro de los videojuegos es decir, que si algo pasa en este punto y mucha gente va a este punto esto pueda cambiar y suceder en otro punto completamente distinto que si tenemos que muchos enemigos van a este sitio y encuentran cierta cosa pues cambiarla de sitio e ir a otro lado o sea, no lo sé pero sencillamente básicamente lo que pretende Nintendo con esto o con esta patente sería básicamente cambiar ciertos aspectos poder entender toda la información de todos los jugadores de todo su progreso para que el juego se adaptase a cada jugador de manera independiente prácticamente y esto es una locura porque en base a las estadísticas de otros jugadores podrías descubrir secretos muy locos básicamente es compartir información del mundo es muy loco es muy loco en verdad lo que pretende es muy Death Stranding como digo es una mecánica muy Death Stranding que al final es como una especie de colaboración ¿cómo decirlo? indirecta porque es lo que es es una colaboración indirecta es una especie de cooperativo indirecto y que la propia Nintendo en este caso la propia Nintendo sea la que se encargue de manipular el entorno de manipular las situaciones de manipular los enemigos de manipular tal o incluso el propio programa del juego que es lo impresionante de todo esto el propio programa del juego sería el que manipula ciertas cosas en base a todos estos datos en base a todas estas estadísticas en fin algo que le daría al juego pues un carácter muy vivo y que aumentaría todavía más la sensación de un mundo que está pues como te digo vivo y que es completamente reactivo porque ya no solo sería reactivo a ti sería reactivo a toda la comunidad de jugadores entonces ya no estamos hablando de jugar en una dimensión es que estamos hablando de jugar en algo muy grande en algo de dimensiones desproporcionadas con intenciones muy locas no sé yo no sé Nintendo que pretende realmente con Breath of the Wild 2 pero cada vez que veo algo de esto cada vez que veo que sale un mínimo de información me vuela la cabeza de verdad me vuela la cabeza como es capaz de tener tantas ideas de estudio como para llevar a cabo yo que sé una revolución una y otra vez una y otra vez y una y otra vez es que bueno pues en el caso de Breath of the Wild 2 como ya digo creo que se van a ir muchísimo de madre con el juego no sé como digo y esto hay que entenderlo estas patentes están ahí pero no sabemos si acabarán en el juego final sabemos que la mecánica de hacer que los objetos viajan a través en el tiempo del skydiving y de filtrarte por las estructuras eso sabemos que va a estar en el juego porque lo hemos visto en el trailer y porque bueno pues lo hemos visto a las patentes pero el resto de patentes aunque estén ahí no quiere decir que vayan a estar presentes en el juego final vale esto hay que tenerlo en cuenta no tiene por qué son patentes se pueden registrar pero luego no utilizarse y esto es muy común entonces bueno también un poquito de cautela con estos datos porque habrá gente a la que le diga hostia pues a mí me mola la idea esto de que el juego vaya recopilando ciertos datos de los viajes de lo que encuentra un enemigo de los enemigos que te encuentras de los que vences de los tesoros de no sé cuántos reestructura el juego en base a un código de programación súper loco y readapte las aventuras haciendo el juego todavía más vivo haciendo que los enemigos y que todo el entorno se adapte a lo que hace la comunidad en general o sea es algo como muy no lo sé muy loco es como digo muy parecido a The Stranding en ciertos aspectos pero podría no estar podría ser simplemente algo que han patentado y que luego no utilizan ¿por qué? porque puede ser por mis motivos lo mismo lo han visto lo han intentado y han dicho pues no me convence no me cuadra con Zelda o lo dejan para otro juego y luego pues aparece en un yo que sé aparece en el próximo Star Fox o aparece en el próximo F0 no va a pasar porque ninguno de estos dos juegos va a tener lanzamientos pero básicamente podemos decir que es una mecánica de cooperación indirecta entre jugadores y que lo que hace es reestructurar el mundo en base a un código que se adaptaría a lo que hace cada jugador haciendo que todos tuviésemos una experiencia consecuente con el resto de la comunidad es decir una locura ¿vale? una locura gente no tengo mucho más que añadir de Zelda Bros. 12 Wild 2 vídeos rapiditos simplemente para comentaros todo esto tengo unas ganas que flipáis pero eso ya lo sabéis todos ojalá que en el direct de junio ya voy a decir E3 otra vez en el direct de junio podamos por fin ver algo más del juego y pues algunas de estas cositas se vayan confirmando o desmintiendo finalmente que no vayan a estar en cualquier caso las ganas son inmensas nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta la vista adiós ¡Gracias!